Pues queremos darle cumplimiento a lo que ha establecido el Ministerio de Educación y a su vez pues también ya llegar a todos estos sectores populares de nuestra ciudad donde los niños necesitan acá en esta institución educativa del Nuevo Horizonte se benefician 300 niños, 150 en la mañana con el complemento alimentario en la tarde de la misma manera, la misma cifra y los almuerzos para otros 150 niños que van a tener la oportunidad de tener el almuerzo acá en esta institución educativa son 58.021 niños que van a tener la oportunidad de estar recibiendo estas alimentaciones la idea es que para el próximo año aumentemos la cifra ya que es verdad que hay muchos niños que necesitan este complemento alimentario y los almuerzos pues se mejora en la atención, hoy en día ya los manipuladores de los alimentos no son docentes de la institución ni de alumnos sino son personas contratadas que tienen toda la parte higiénica que es fundamental se mejora también en que la leche que se les va a entregar a los niños no es en la bolsa normal plástica sino es en una caja ya con más higiene lo mismo los jugos, los yogures y también por petición del Ministerio de Educación tiene que dársele a los niños dos veces en la semana queso y las frutas, pues frutas, la naranja queda descartada totalmente una manzana, una pera o un banano para que de esta manera ellos puedan de verdad recibir esta parte nutricional que son minutas que traza el gobierno nacional a través del Ministerio y también con el acompañamiento del bienestar familiar